Música 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 Bienvenido, me hice este hombre, me hace falta, me hace falta, me hace falta, me hace falta El condensador es un plato el condensador de aire el condensador yo aparto el dinámico lleva en la llave de nada el condensador lleva 48 voltios en el programa los platos, la batería platos aéreos los aéreos son del condensador el condensador estamos separados y mía más cumpleaños yo estoy original para ti por los colores si, claro es un poquito para mí adelante delf salen alf ma alf ¿Cómo nos ve? Nos va contigo. ¿Cómo? ¿Qué tal? Me suцыpan en realidad. Nogu'ta pronto. No, no. Tamparama. 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 López. Paraguay. Te referiste a laicitación de Yangon. Sí, 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 sí. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Vinieron en Parado y Aragona? El Parado y Aragón vinieron. Te canso. Le daba vergüenza. ¡Gracias!